Bueno, pues ahí está, cadena de misiones icónicas disponible, vale, la gran cave vision ya está disponible, a completar recibirás el atuendo rockera como recompensa, vale La cadena de misiones ya está... Más que vas a decir lo mismo Vale, bueno, me han dicho dos veces lo mismo para recalcar un poco, ¿no? Para insistir A ver, ¿tenemos esa cadena de misiones por aquí? Efectivamente la tenemos por aquí, vale, bueno, eh... Vale, tenemos que completar la cadena de operaciones a por IMA, que es esta de aquí, que es, digamos, esta historia Derrota enemigo ambiental a oleada cuando queda se activa, inflige daño a enemigos con ataques contra el transporte Gana experiencia de SIL y completar tareas de SIL Y completa también la cadena de misiones entrenamiento de Kate Bishop, vale, pues esto ya lo iremos haciendo todo poco a poco Vale, aquí ahora, ¿qué tenemos que hacer? Siguiente, completa la misión cabos sueltos, vale, eso es lo que vamos a hacer en este momento Vamos a marcar esta misión Y es lo siguiente que vamos a hacer Bueno, tema gráfico, ya sabéis que el juego no ha destacado nunca por sus gráficos Claro, lo que estamos viendo aquí, estoy viendo aquí en los gráficos complicados Eh, Kamala, ¿qué pasa? ¿Cuántos inhumanos habrá por ahí? Me gustaría que supieran que no están solos Pues hay muchos, hay muchos inhumanos por ahí, hay muchos Estaba por ahí también el Capi Y... Vamos a ver por qué tenemos que ir ¿A dónde tenemos que ir? Pues a la tundra nevada, es donde tenemos la siguiente misión Chavos sueltos, vale Eh, no sé con quién voy Bueno, voy a empezar con los Avengers, con esa disculpa del Capi Eh... Me vamos a dejar elegir compañeros, voy a llevar al Capi esta vez Ah, Dr. Pin Me han dicho que tienes noticias sobre los Tachiones Sí, y de las buenas Gracias a vosotros he podido localizar el origen de las tormentas de Tachiones Todas estas zonas de tiempo inestable tienen su origen en un punto central Uh, ¿es un sitio agradable? Como España, Italia... ¿O Wakanda? No Las perturbaciones... ¡Pañita, eh! ...con un centro clandestino cerca de una presa en Siberia Misterioso Mmm, me gusta A ver, si echamos abajo las instalaciones, ¿acabaremos con las perturbaciones temporales? Los Tachiones son muy inestables Vamos a ver a qué nos enfrentamos Toca, reconocimiento Capi, ¿seguro que quieres que me encargue? Tú conoces la situación mejor que nadie Confío en ti Y si en algún momento no sabes qué hacer, haz caso a tu instinto Hasta ahora te ha ido bien así Eso, me ha llegado Gracias, Capi Vamos allá Muy bien Avengers, buen trabajo He enviado la información Ojo Bueno, pues estaba hablando María Hill y no Y lo ha cortado el propio juego, yo no he hecho nada Vale, pues... Ya veis a los compañeros que he elegido El Capitán América, Thor y Kamala Esta vez sí, me deja elegir estos compañeros Vale, perfecto Pues con esos tres compañeros y, por supuesto, con Kate Personaje al que llevamos en este momento Vamos a intentar liarla un poquito Creo que vamos a improvisar ¿Qué? Es broma, hombre Ten fe Primero vamos a por las torres de comunicaciones Y luego nos infiltramos y buscamos una brecha de seguridad Pues ahí está Bueno, pues lo que ha dicho Kate Eso es lo que vamos a hacer ahora exactamente En esta base de Siberia Donde tenemos que reventar 3400 robots Donde parece que no va a haber nadie así importante, ¿no? Ya parece que hemos capturado a Lil Gets O Lil Gets Ya... Supongo que estaremos ahora dos, tres Misiones sin... Apariciones importantes Y vamos a ver qué están haciendo ahí en Siberia Y qué es todo esto de los taquiones De los saltos temporales y tal Porque ya he visto yo algo de los saltos temporales Ya he visto yo algo porque en la siguiente expansión La de Clint Barton habla algo de eso y... Y hay cositas ahí de los saltos temporales Y bueno, hay que verlo ¡Vaya! Mirad al cielo No creo que sea bueno Las perturbaciones de taquiones afectan a la atmósfera ¿Y qué estoy viendo? ¿El cielo pasado y futuro? Yo diría que rastros de radiación ¡Ah! Bien Ahora me siento más seguro cuando salta Vale Vale Vale, ¿a dónde vamos primero? Hay una matriz de comunicaciones cerca Si la desactivamos Dejaremos ciegos a los de Lima un momento Y no podrán pedir refuerzos Vale, hay muchas cosas secundarias Quizá demasiadas ¿Lo ves? ¿Qué ha sido eso? Dios Vale Vale Puedo interrumpir la señal para que podáis destruir la matriz No tardéis ¿Tú qué haces, tío? El protocintoide este Eres bastante inútil Y tú, vigilante Bueno, quédate ahí Me da igual Vale, fuera la torreta Fuera esta que tenía aquí al lado Vamos a ir a lo que tenemos que ir A destruir A destruir los núcleos Vale Vamos a sacar a un señalo A ver si se me dejaba un poquito en paz Y esto a ver Uf Los vigilantes estos que tiran Los misiles Joder, tío Es que Pasó una cosa, tío Es que Tengo el personaje chetadísimo, tío Lo tengo con una potencia altísima Pero claro Como te igualan la potencia Los enemigos Pues Es que al final De pocos toques Estoy Estoy fuurísima Bueno, vamos a ir destruyendo Por aquí a toda esta gente Engancha este Engancha este ¿Quién me ha disparado? Los pacificadores Estos de élite, tío Pesadísimos Se ha muerto ¿Quién queda? ¿Quién queda por ahí? Pues quedaba ese Pero no lo he dado Maravilloso A ver Esto hay que dejarlo Vale Es que hay algunos Que tenéis que aguantarlo Para que no se cierre Primer núcleo destruido Lo que implica que Aparecen más enemigos ¿Me deja sacarlo? Déjame sacarlo Vale Y ahora Déjame hacer esto Y déjame hacer esto Una segunda vez Así me dejáis en par Así que con la explosión Os alejo un poco Vamos para el último Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Voy a dejarme un poco ¿Vale, crack? Me tuvo que dar Vale, se ha ido No sé por qué se ha ido Déjame, déjame, déjame Vale ¿A qué me matan, tío? Pero bueno, ¿quién me está tirando ahora? ¿Quién me está tirando aquí? Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero cuantos me estaban atacando aquí Tirándome en cohetes Y explosiones Y mierdas, tío Joder La que me ha dado en un momento He empezado a atacarme todos a la vez, tío A punto de matarme Vamos a coger esto Ahí, a 60 metros que hay 50 metros Venga, vamos a coger este cofre Me ha parecido a ver Que por aquí había otra Sí Dos Tres Ah, son tres Joder Normalmente son cuatro No suelen entrar en alerta máxima No vale Quizá no somos los únicos interesados en su proyecto de taquiones Mira, cómic he encontrado Muy bien Nos deseamos otro cómic más Para la colección No sé cuánto me queda Pero claro, como han incluido más cómics ahora y tal Vale, subimos aquí Ojo Sí, otra torre Por favor Qué precisión era esa Tú Muere 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 O al menos vete Vete Vale Con que te vayas me Me sirve Y tú Fuera Están medio muertos A ver Drones Hazme en paz, por favor Aquí Esto Pilla Pilla y nos vamos Pilla y nos vamos, por favor Qué cantidad de enemigos hay Nada, nada, nada Ahí os quedáis Ahí os quedáis Yo voy a las instalaciones de IMA Yo voy a matar a estos Derrota a la patrulla de IMA Sí Vale, que no empecemos Que no empecemos No empecemos, tío ¿Quién es el que dispara tanto, tío? El exo de él y tal este Hostias Me he caído Me he caído No se lo des ha metido El exo de élite Sigo teniendo ahora mismo La ulti activada Así que voy a gastarla Un poco al menos Lo que pasa es que estoy casi muerto Pilla, pilla Que se nos lea Uf Pues han incluido Han incluido enemigos nuevos Con esto Porque el exo de élite este Es nuevo, creo Lo he visto antes Que era nuevo Y madre mía Madre mía Te empieza a A tirar Esos Esas explosiones Y es una locura Empieza, empieza, empieza Aquí A tirar uno detrás de otro Ah, que también se trae tras puerta Espera, pues Me hace muy bien Hostias, la de protosinteides Que han aparecido ahora aquí De repente Por los que hay que ir Es por los que está marcando en rojo Quitarse a los exo Hay que quitar de en medio A los dos exos Vale, cargala Ahí está Es que Es que Que ni siquiera sale rentable Cargarlo Jo Ahí está Fuerísima Está fuuerísima Está fuuerísima Venga Uno menos A ver que me lo estoy dando Vale, vale, vale Ahí sí lo tenemos Ahí sí lo tenemos Ahí sí lo tenemos Venga, va, va, va Caes, caes, caes Madre mía Pero que pesado Que pesado, tío Que empieza a disparar aquí Pues si te ves a lanzar granadas Tío, empieza a disparar Po, po, po Y madre mía Bien Vale, eh Esos protocintoíos Se van a quedar ahí No, no va a ser nada fácil Vale, nos tenemos que colocar aquí, ¿no? Vale, hay que quedarse aquí, eh Hay que quedarse aquí en esta zona Eh, lo bueno Llevo a un personaje a distancia Vale, no necesito golpear cuerpo a cuerpo Eh, lo malo Pues no sé si Mis compañeros van a estar Disponibles aquí Para echarme una mano, la verdad Voy a esquivar la ulti Vale, eso es fuera ¿Quién más? ¿Quién más? Un vigilante que hay ahí al fondo Que muera, que muera, que muera Que muera Aquí, aquí, aquí vienen Los pacificadores estos Los pacificadores estos son pesadísimos, tío Mira, mira, mira Mira esa cómo se lo va a llevar Cómo se lo va a llevar Creo que está casi muerto Vale, llevamos 45% Adiós A ver, vamos a tirar el señolo Ya que me da blindaje en esta zona Ya que tenemos que estar en esta zona metidos Pues hay que nos cubra un poquito Si tengo las flechas para transportarme y tal Pero no No voy a hacerlo evidentemente porque Tengo que estar en esta zona metido Y el resto de Avengers están por ahí Luchando cuerpo a cuerpo Bueno, nada Seguid vosotros allí a lo vuestro Que yo Yo seguiré aquí a lo mío Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ahí se me teletransportado Sobre todo Para hacer la explosión Porque estaban muy cerca allá Vale Queda apenas un 3% Queda un 1% Vale, lo tenemos Lo tenemos Y ahora sí Podemos movernos ya de la zona Y hay que reventar a los que quedan Los que quedan son bastantes ¿Qué mierda me está dando, tío? Hola, ¿qué tal? Vamos a activar otra vez la última aquí Y vamos a empezar a matar Porque hay muchísimos, tío Va petadísimo Los FPS van como van Pero es que está la cosa Está la cosa con una cantidad de enemigos aquí ahora mismo Increíble ¿Cómo está esto, chaval? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué va? Este Por tu casa ¿Quién dispara ahí? Este dispara Tú también Vale Vale, lo tenemos Lo tenemos Uf Habría sido buenísimo darles Vale Ahora el despejado Estoy dentro Uf Ya he invalidado las puertas Gracias Perfecto Vamos para adentro Hay que usar el ascensor Uf, menuda aliada Qué cantidad de enemigos Qué cantidad de todo, tío Qué cantidad de Absolutamente todo Pero vamos Vamos bien No he caído, eh No he caído ninguna Y eso que Que de potencia Los enemigos Al final van igual que yo Sí, nadie lo imaginaba Nadie imaginaba Que fuese a estar Lo más profundo Nadie Absolutamente nadie Vale Esto tiene una pinta Terrible Ya veis A qué nos enfrentamos Espacios de gravedad Anormal Los conductos dan A una habitación En la planta inferior No podré descifrar La codificación Usan Llaves de verdad Un clásico Búscame un objetivo Con la casa Nos ocupamos Del Vale 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 Yo voy a ir de momento Quitando a los vigilantes En medio Que los otros enemigos Son bastante molestos La verdad La gran KB Show Tres enemigos derrotados ¿Cómo que? Tres enemigos derrotados ¿Cómo que? Tres enemigos derrotados Ah, será tres enemigos Tras teletransporte O algo, no No me jodas A ver, de hecho Sí, era algo así, ¿no? A ver, ¿qué tenía que hacer? Ah, mientras La olvida cuántica Está activa Ah, vale Vale Sí Y después Inflige daños enemigos Con ataques Contra teletransporte Vale, llevo tres mil y pico Vale Seguimos Seguimos aquí delante Por ejemplo, aquí ¿Ves? Será este teletransporte Por ejemplo, aquí Vale Son bastantes, ¿eh? ¿Vas a tirar el señuelo? Sí Y lo de oleada cuántica ¿Os podéis creer que no sé cuándo se activa lo de la oleada cuántica? Os lo juro Un segundo, un segundo ¿Cómo se activa la oleada cuántica? ¿Qué es la oleada cuántica? Rector cuántico ¿Qué es la oleada cuántica? ¿Esto es la oleada cuántica? ¿No? La oleada cuántica Hombre, me suena que tiene que ser algo de aquí, ¿no? La oleada cuántica Mira, aquí Ataca a los enemigos para Rellenar el medidor de sobrecarga Cuando se llena la energía cuántica intrinseca Se rellena constantemente durante cuatro partidos de tiempo Ah, vale El Ah, vale, vale, vale Eso es lo que hay a la derecha de la energía intrinseca Vale Ok Ok, ok, ok ¿Has pillado esto? Anda Este cofre que ocultó Y eso de allá atrás Que eso es equipo Es equipo, tío Trae Es equipo que puede ser útil Aunque no sea para utilizarlo Pero para desmontarlo y coger fragmentos Puede estar muy bien Vale Pues Nos vamos a A la siguiente puerta ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Ya ¿Exo es pintrónico? Me ha parecido Vale No me ha salido bien esa flecha porque se ha movido el Exo Vale Vamos a activar la ulti Y vamos a empezar aquí a meterle A meterle curro Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Hay que darle, hay que darle, hay que darle duro a este Tío, por favor, que no me entretenga el resto, por favor Por favor, compañero ¿Podéis cubrirme mientras Gasto mi ulti en este? A ver Joder, qué pesados Vale, mira, mira Que eso sobrecargue, que eso sobrecargue Vale Vale, mira Ahora tengo la oleada cuántica Vale, vale, vale Durante la oleada cuántica A ver Lo que pasa es que para eso tienen que haber varios enemigos, ¿eh? A este me lo ventilo rápido y Y no tengo la sobrecarga activa Ojo el Bifrost ¿Eh? ¿Cómo que me han dado desconectado? Pues, pues nada Pues me han dado desconectado Carga la batería Pensaba yo que iba bien de batería, ¿eh? Pensaba yo que sí, iba bien de batería ¿Lo veamos el Bando? Vale Ojo Que hay el Exo que cae Perfecto Exo es pintrónico, ¿eh? Este también es un Exo nuevo No me dejaba correr Vale Vamos al Al ascensor, ¿sí? Vamos al ascensor Avanzar a otra planta más Si es posible Vamos Sí, están aquí Qué grande es todo, ¿eh? Ahí, con el enviado Hay que ir No queda otra Capi, ¿no dices nada? No, no No hay conversación con el Capi Capi debería estar liderando esto Y no lo está haciendo Cuidado Cuidado con esta gente Cuidado con los Adoptoides Vamos Vamos La que le ha caído a la Adoptoide En un momento Detecto grandes fluctuaciones de energía en la sala de delante ¿Sí? Pues venga, vamos a abrir esa sala de delante ¿Hay alguien aquí? Uy, salmónica, ¿no? ¿Qué narices es eso? Date prisa Mantengamos al mínimo las paradojas temporales ¿Cómo vamos con el arma? Estamos avanzando mucho En la próxima conexión deberíamos poder enviar un prototipo Excelente Años de innovación científica en menos de un mes No para mí Paciencia Valdrá la pena Por cierto, buenas noticias Nuestro invitado sí nos ayudará Recuerda lo que nos jugamos Ojo Tranquila Cumpliré Con mi parte Clint Kate, tienes que destruir ese sitio ¡Ya! No Ojo, se ha ido Clint al futuro Vale, han conectado con el futuro Hemos visto a la Mónica del futuro Y hemos visto a Clint que se ha ido al futuro Pues vamos al hormiguero A hablar con Hank Pym ¿Qué hace Clint? La pregunta ahora mismo es esa ¿Qué hace Clint, tío? ¿Qué está haciendo Clint? No lo sé Hay que descubrirlo Como ya habéis visto, Clint no se parece en nada al Clint del UCM Como el resto de personajes del juego Ninguno se parece a su representación en el UCM Pero bueno, ahí tenemos a ese Clint rapado Y que parece que está colaborando con IMA Qué mal Esto pinta muy mal ¿Eh? ¿Nos pones al corriente? ¿Sabes qué era eso? Es un... Bueno Un puente sobre el tiempo Había investigado antes el concepto Pero hasta ahora Nadie se había atrevido a ponerlo en práctica Vale ¿Es el origen de las perturbaciones de Tachiones? Lo que sea que estén enviando por el tiempo Sí Y si no los detenemos Las tormentas acabarán por desgarrar la realidad Es decir, el tiempo se hundiría sobre sí mismo Bloquearán la seguridad en cuanto entremos Pero tengo una idea Crear otro puente temporal Pero es que no me has oído decir Desgarrar la realidad Jugar con el tiempo es mala idea Exacto Así que A solucionarlo Si sacamos a Clint de la línea temporal Y quitamos a Mónica de su yo del futuro Separarán las tormentas Sigue siendo jugar con el tiempo Pero podría funcionar Necesitaré algunas cosas ¿Y sabes qué? Es posible Vale Primero necesitamos todo lo que puedas conseguir De los planes de Mónica Planos, grabaciones, lo que sea La información de S.H.I.E.L.D. Apunta a un centro de IMA en Siberia Vale la pena Bueno Me dice que hay recompensas de facción ¿Tú eres quien me da la recompensa de facción? No, tú no eres ¿Quién me da la recompensa de facción? Por favor Vendedora de facción Tú me das No, aquí, ¿no? Necesito un favor No, no No, no, es la vendedora Es la vendedora Bueno, vamos a hablar con la vendedora Ya que estamos aquí, ¿no? O sea, aprovechamos Hablamos con la vendedora de facción Y... Hola, hola, ¿qué tal? Sí, dame, dame Dame cosas, dame cosas Bueno, ahí está Ahí está todo lo que me tiene que dar Madre mía Los fenómenos que me da Vale Y ahí, ahí Ahí nos quedamos Ojo, ¿112 esto? ¿A ver? Ah, bueno, 124 Vale No he dicho nada A ver, ¿y abajo? Cuento lo que aparece aquí abajo Cuentos especializados Pues esto es igual, sí Pues esto es igual Esto es igual, sí Igual sí hay que pillar a este Hay que pillar a este Igual hay que pillar a eso Para mejorar aquí la potencia Vamos a ver estos de aquí Ahora mismo no me sirve ninguno Son peores que el que tengo Aquí también son peores Fuera Ahora no sirve para subir la potencia Este sí nos sirve para subir la potencia Porque son 108 Pero claro, 108 Si lo subimos al máximo Son 118 Así que Vamos a dejarlo ahí ahora mismo Y este de 114 También puede subir hasta 124 Vale, pues mira Pues tenemos aquí unas Pequeñas Mejores Veámoslo en pequeñas mejoras Vamos a subirlo Lo voy a poner a tope Sí, lo voy a poner a tope Total, ahora mismo De estos recursos voy bastante sobrado Y se pueden conseguir con facilidad Según va jugando Así que No me importa nada gastarlo todo Y después tener que tirar esto Porque haya conseguido uno mejor No, no pasa nada Pero la potencia va a subir a 120 al menos ¿Verdad? 120 de media Ahí está 120 Y ahora nos queda por poner estos osques Que vamos a conseguir Es decir 122 123 Esto si lo subimos a tope Pues igual nos ponemos en 125 El máximo es 150 Así que no está ni tan mal Ahora que no está No está nada mal Lo que pasa que es eso Si al final el juego Te va poniendo la misma dificultad Que potencia tienes tú Tampoco es algo que sirva de mucho Sirve en las que son de potencia fija Pero en las que no son de potencia fija La verdad es que no sirve demasiado esto Lo tengo que decir porque es así Es que si las misiones te las ponen en dificultad En función de tu potencia Y tú subes tu potencia También va a subir la potencia de las misiones Entonces no va a haber un punto En el que vaya sobrado Nunca Nunca va a salir sobrado Bueno ahí en el código hemos visto cositas Aquí tenemos un cómic nuevo Aquí vemos al ojo de halcón El perro ese Hay un perro En el Quinjet hay un perro No sé si será ese Quizás Y aquí en la tarjeta de desafíos Hemos desbloqueado algo Sí Escala de grises atuendo A ver Vamos a verlo Bueno Por cambiar un poco Sí Bueno Lo podríamos dejar Por cambiar un poco Todo listo Sí Todo listo Todo listo en principio Vámonos a la mesa de guerra Para empezar Detective privado Que es la siguiente O sea No voy a detener ¡Suscríbete al canal!